El joven pastor predicaba el amor de Dios a su rebaño, domingo a domingo se paraba en el estrado frente a su comunidad religiosa a dar clases de moral, hablando de la palabra y las enseñanzas escritas en la Biblia. Lo que no sospechaban sus seguidores es que en ese mismo libro sagrado que lo acompañaba día y noche, escondía la pistola con la que actuaba dentro de una temida banda de sicarios. Se ha logrado identificar a una persona que fungía como pastor y que venía delinquiendo. Al lado del pastor fueron capturados otros 10 hombres, todos señalados de integrar una peligrosa banda dedicada al sicariato y a la venta de estupefacientes. A estos delincuentes se les imputarán los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico de porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. De acuerdo con información policial, esta banda tenía ingresos mensuales de 80 millones de pesos, producto de la venta de narcóticos y el sicariato.